Hay cronograma de pagos en la provincia de Río Negro, de acuerdo a lo que informó la Administración de Arabella Carreras. El cronograma de pagos comenzará el jueves 2 de marzo con el depósito del sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias. Continuará el viernes 3 con los sueldos del personal policial y penitenciario, mientras que el sábado 4 será el turno de los docentes y porteros. En tanto que el martes 7 se depositarán los salarios del personal de la ley 1844, debía lidarle la grina a las pensiones de bomberos voluntarios y se pagará a los agentes de los poderes legislativos y judicial, como así también a los organismos de control. También el Gobierno de Carreras convocó a los gremios estatales para el lunes 6 de marzo con el fin de retomar las negociaciones salariales. Ese día se va a realizar la paritaria docente a partir de las 11 de la mañana y la mesa de la función pública desde las 15. La síntesis de esta noticia, repito, comienza el cronograma de pagos de salarios en Río Negro y el Gobierno Provincial convocó a paritarias para el día 6 de marzo.